Jornada muy intensa la de este jueves en los mercados. En primer lugar, tenemos que hablar de las caídas que estamos viendo en nuestro IBEX 35. A estas horas superiores al punto y medio porcentual en algunos momentos, nuestro selectivo ha dejado atrás los 11.000 puntos. Desde el punto de vista empresarial, está pesando muy negativamente ese fuerte recorte que estamos viendo hoy en OHL, que ha llegado a dejarse más de un 10%. Ahora pierde en torno a un 5% por un nuevo escándalo relacionado con la compañía, en este caso con actividades supuestamente fraudulentas de sus directivos en México. También desde el punto de vista empresarial es una jornada de estrenos bursátiles. Ya ha salido a bolsa la filial de Avertis, Celnes, y lo ha hecho muy bien con subidas de en torno al 11%. Ahora está subiendo alrededor de un 7%. A las 2 de la tarde, como saben, se estrenará Talgo y aquí en Bolsamanía lo seguiremos en riguroso tiempo real. Desde el punto de vista empresarial, también resultados empresariales que no están gustando al mercado. Importantes caídas en Repsol y también importantes caídas, por ejemplo, en ArcelorMittal. Y fuera de lo empresarial, aquí en Bolsamanía y en nuestro portal en Reino Unido, Digital Look, estamos siguiendo en tiempo real las elecciones en Reino Unido. Vamos a ver qué es lo que ocurre con estos comicios. Y tenemos que hablar también, por supuesto, del resultado de la subasta de deuda en España. Otro resultado histórico con la colocación a interés negativo de bonos a 5 años. Todo esto está ocurriendo y a la espera de que abra Estados Unidos, donde hoy no hay referencias destacadas que merezca la pena comentar. Por lo tanto, muy pendientes de la evolución de las bolsas y, sobre todo, de nuestro IBEX 35 y de ver si continúan los descensos en nuestro selectivo. Gracias. 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 Gracias.